Y vamonos pendiente chavalada con otro corredito de la tinta que lleva por nombre de compa Chibi El menor de los gafes de mi compa Javi, que suena bonito, vamonos rezo, va que la vieja nos dice Activado en la vida, arriesgado al tiro Con cortas y largos no falla mi precisión Y son varios los que me han acompañado Un equipo estructurado de los capis el menor Tengo escuela de la gente que sabe hacer billetes por montón Aquí andamos siempre en uno, sí señor Fleteto adentro les mandamos, es muy cierto Un cigarro al festejo y a la roca se tentó Equipamento tijuanense cien por ciento Pensamiento muy violento pero serio en la labor No se enreden la plebada, brinca cuando se amerita la ocasión Sin tanto ruido la navego tranquilo Ahí le voy un saludazo para mi compa Javi, para todo el equipo de los capis Andamos a 13-14 con los castelos viejos Mi pueblo remanente, mi compa Javi, amonos rezo Mi acompaña pura gente de confianza Éndete para la raza de los capis, ay soy yo Pues mi padre es un hombre importante Enseñanzas que hacen grandes los consejos del señor En la de Río estamos patrullando con toda la gente Con el blog y mi hija es mi más grande adoración Los menores del equipo, los cuetones Siempre van bien fajadones para tener protección A la plebada, mi respeto, sal confianza Persevera, siempre alcanza Bien alegre, así soy yo A paso firme en la nave voy Nunca me ha gustado andar de fanfarrón Todo mi aprecio es que compuso el corrido Cierro Cierro